El Mundo de Linda Vamos a iniciar pelando nuestro jitomate o tomate como se le dice en Colombia y una vez que esté pelado lo vamos a partir de esta forma si ustedes lo quieren más pequeño o más largo, da igual la verdad suelta el guiso igual, a mi me gusta con semillas miren, en la opción, estas son opciones como para adobar la carne en la opción 1 lleva sal, un poquito de pimienta y le puse ajo natural mientras que en la opción 2 el ajo y la cebolla van en polvo ustedes me pueden decir, Linda, es que no siempre tengo, no sé, ajo en mi nevera o cebolla fresca entonces si tienen especias les sirve esta opción es opcional ponerle mostaza a su carne bueno, vamos a utilizar una olla con aceite y le vamos a poner primero el ajo a mi me gusta primero el ajo porque siento que es el que necesita como un poquito más de cocción le voy a poner primero mi ajo finamente picado si ustedes gustan también lo pueden rallar, triturar luego le voy a poner cebollita cambray y si ya están en Colombia sería como con cebolla larga, finamente picada también se pueden ayudar para preparar todos estos guisos un triturador de alimentos la cebolla cabezona la utilicé así como en juliana ustedes la pueden cortar más pequeña, más grande, es a su gusto y yo le estoy poniendo aquí un poquito de sal un poquito de pimienta o las especias que ustedes gusten ponerle eso rojo que ustedes ven se llama pimentón o paprika o si ustedes no tienen le pueden poner color es que me gusta que los guisos o los ahogados queden de color rojito así como muy, no sé, muy vibrante me gusta que queden así como que se sientan se vean muy, muy llamativos a los ojos aquí estoy agregando el tomate que ya les mostré que está pelado a mí me gusta con las semillas hay personas que le quitan las semillas al tomate pues eso ya es a gusto de ustedes lo vamos a revolver muy bien luego le vamos a poner sal y lo dejamos cocinarse a fuego lento hasta que vaya soltando su juguito esto es opcional a mí me encanta la mostaza así con amor loco entonces yo le pongo mostaza a todo lo que preparo le da un toque dirán, ay es que linda, yo odio la mostaza no se va a sentir el olor de la mostaza ¿qué le estoy poniendo ahora? le estoy poniendo un poquito de salsa barbecue porque ustedes saben que cuando hacemos guisos ahogados que lleven tomate hay que ponerle azúcar para que no se fermenten con el calor entonces, y aquí le estoy poniendo un poquito de caccio porque me parece que le da un sabor como más rico pero claro, estos son opciones si ustedes no quieren, lo pueden omitir es porque a mí me gusta el sabor que les da la mostaza, la salsa barbecue le da como un saborcito ahumado a la comida que está muy rico aquí sentí que le faltó un poquito más de color le puse un poquito más de color que en este caso acuérdense que es paprika o pimentón en polvo o si ustedes dicen, no linda, yo tengo el pimentón físico se lo voy a poner, pues se lo pueden poner lo revolvemos, lo dejamos que hierva a fuego medio para que no se queme y aquí yo lo quería más jugoso entonces le puse un cuartito de agua lo dejé hervir más lo quería como caldudito como más jugosito en una sartén con un poco de aceite puse mi carne la sellé por un lado luego la sellé por el otro si ustedes gustan con ser pueden ayudar con unas pinzas para cuando tiene tocino o grasita también dorarla por ese lado se pone la carne en un plato se le pone su guisito encima y su huevo frito ya dependiendo del término que les guste bien cocido un poquito crudo y esta es la presentación de mi plato final espero que les guste y se animen a hacerlo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!